Trataré de contarles un episodio reciente de mi vida. Hoy es sábado. Tenemos varias opciones. Nada estructurado, ¿no? No sé por qué, pero creo que este sábado no vamos a poder respirar. ¿Cómo le conseguimos un novio a mamá para que nos bajara la presión? ¿Un novio, Mónica? Sí, uno que está más lindo que el que te votó. Que él no me votó. Bueno, te saco los pies. Sí, señora. Víctor, a sus obras. ¿De los peñas de dónde? Peña Lucrecia, ¿usted no cree que se extra limita un poquito con el vecino nuevo? Es que usted no lo ha visto. Parece un bizcocho. Qué lindo el nuevo vecino. ¿Cuándo se va esta señora? El pila chimoso. Más chimoso que yo. Ah, porque ustedes van a poner a mirarse. ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verla. Pero ¿y cómo? Si yo estaba de viaje. Ah, ¿con qué de viaje? Y viniste a mano pelada de allá. Y viniste a mano pelada de allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás un error de la cabeza.